También desde la opción de la pestaña de informes podemos acceder a otra tipología de informes, los informes de seguimiento y los informes de evaluación de trabajo. Cuando yo hago un informe de evaluación de trabajo es ya del resultado final en relación a un contenido asignado a un alumno. Puedo verlo en formato gráfica y en formato texto. Una vez que selecciono el formato gráfica, de nuevo selecciono los estudiantes de los que quiero generar el informe, agrego selección, elijo los contenidos de los que quiero un informe, puedo poner todos o solo algunos, agrego selección. Y aquí tengo la opción de generar ya el informe de manera gráfica para cada estudiante, para cada contenido trabajado o con la media de resultados del grupo. Se me generará un PDF que a su vez puedo guardar en el ordenador. Desde volver vuelvo a la opción de los diferentes tipos de informes.